Hoy hablamos de alquiler de corta estancia, pero mucho ojo porque esto es mucho más que alquiler turístico, como vas a ver a lo largo de esta pedazo de entrevista con Juanjo, a quien pues hace mucho tiempo que ya me apetecía traer a nuestro canal. Vas a ver que es una delicia, una auténtica delicia de entrevista. Nos vamos ya con ella, pero antes decirte una cosa, y es que, como sabes, desde hace un par de meses estamos publicando un completísimo informe sobre el sector inmobiliario. Lo publicamos cada mes y es gratuito. Lo único que tienes que hacer es irte a zona3.club y dejar tu mail ahí. Te dejaré el enlace por aquí abajo, zona3.club, es la web de nuestro club de inversores que sabes que abrimos solo dos veces al año. Pues es tan fácil como que te vayas ahí, dejes tu mail y el próximo mes vas a recibir este completo informe, que una vez lo leas vas a entender por qué decimos que se va a convertir en imprescindible para tomar tus decisiones dentro del sector inmobiliario. No te voy a explicar lo que contiene este informe, voy a dejar que lo descubras por ti mismo. Y ahora sí, nos vamos ya con Juanjo y esta delicia de entrevista. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos con nosotros el placer y el honor de tener a Juanjo Vande. Bienvenido, Juanjo. Pues muchas gracias, Germán. Encantadísimo de estar hoy aquí contigo. Nada, es un placer tenerte por aquí. De hecho, hace ya mucho tiempo, creo que podría decir incluso años, que tenía apuntado tu nombre por ahí. No recuerdo por dónde me llegó algún vídeo tuyo de YouTube, porque entre otras muchas cosas que luego nos comentarás y ahora introduciré alguna de ellas, eres también YouTuber, compartes en tu canal de YouTube tus experiencias, tus conocimientos sobre las inversiones inmobiliarias. Y alguien me compartió un vídeo tuyo y pensé, ostras, Juanjo, yo creo que es una persona interesante, sabe de lo que está hablando. Y te apunté allí, lo dejé en una lista y nunca más llegas a ver, hasta hace apenas pocas semanas que las aleatoriedades del algoritmo de alguna red social me hizo aparecer tu nombre por ahí. Y automáticamente leí tu nombre y dije, ostras, Juanjo, le voy a escribir. Y te propuse hacer esta entrevista y, de hecho, hemos cerrado esta entrevista, pero también vas a venir a hacernos una magnífica masterclass dentro de Zona 3, dentro de unas semanas o unos meses, sobre la legalidad del alquiler turístico, creo que le hemos llamado alguna cosa así. Y es porque, además, eres experto en alquiler vacacional, que es algo que te has dedicado, pero ya llevas muchos años en ello, de hecho, ahora nos comentarás. Pero eres hasta, desde el año 2022, el, ¿cómo sería esto? Colaboras con Airbnb, con el programa de comunidades, y eres el líder de la comunidad en Galicia. Esto es correcto, ¿no? Somos tres, sí, 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 efectivamente, así es. Genial. Bueno, yo, frente a lo que ocurre en este sector, que es el sector del alquiler turístico vacacional, que no siempre es común, yo tengo muy buena relación con Airbnb, como empresa y con la gente, y sin estar integrado dentro de la estructura de ellos, que no soy más que un usuario, ¿no? Pero tengo esta relación, digamos, especial como líder de la comunidad de los anfitriones de Galicia. Tengo muy buena relación con Airbnb porque es un producto que me gusta y me interesa muchísimo. Y, nada, pues a ti, es un mundillo en el que estoy metido y es un placer estar hoy aquí contigo porque la verdad es que yo también sigo lo que hacéis, lo que haces en la comunidad, en YouTube, y me encanta, me encanta cómo lo haces y me encanta el buen rollo que transmites. Genial. Me siento muy a gusto escuchando. Muy bien, pues es recíproco y entonces ya sí que solo me queda, bueno, decirles a los oyentes que vamos a hablar de alquiler vacacional, seguro que hay muchos más otros temas, pero seguro que vamos a hablar mucho de alquiler vacacional, que es experto Juanjo, como veis, y además está muy involucrado, como os ponía este ejemplo, ¿no?, con Airbnb y con muchos otros temas para compartir también sus conocimientos. Así que, Juanjo, lo único que me queda ahora es preguntarte directamente que nos cuentes quién es Juanjo. Yo creo que si me tengo que definir yo empezaría diciendo en este sector que lo que yo soy es un arquitecto, empezamos por ahí y luego ponemos adjetivos. Soy un arquitecto que me interesa muchísimo el tema inmobiliario y especialmente alquiler turístico. Yo personalmente englobo el alquiler turístico dentro de un fenómeno más amplio, ¿no?, alquiler de corto plazo e incluso alquiler digital, ¿no? Y desde hace unos años me empecé a apasionar por este mundillo, por todo aquello que significa alquiler que transacciona digitalmente. Y me fui metiendo, me fui metiendo y eso, oye, como también me encanta y me apasiona, que yo creo que es algo que tenemos en común este mundo de YouTube y de la comunicación, pues me fui metiendo y aquí estoy, ¿no? Es decir, con cierta presencia social en este mundillo del alquiler turístico que les va a apasionar o alquiler digital, como le queramos llamar. Genial, Juanjo. De hecho, antes de empezar la cámara, de empezar a grabar, estábamos comentando lo de la voz, que digo yo, yo creo que tengo una voz bastante grave, a veces nosotros no nos la escuchamos, porque, bueno, la misma, la voz de uno mismo, pues a veces no se la escucha bien, ¿no?, quiero decir, pero la gente me lo dice, pero escucho la tuya y digo, yo creo que tú estás tres o cuatro tonalidades más graves, tu voz, o sea, tú sí que eres la voz, o sea, me encanta esa voz y yo creo que para comunicar en YouTube, pues también es algo mucho más agradable de escuchar. Yo te lo agradezco mucho, pero no he hecho nada para merecérmelo, ¿sabes? Esta es la voz que tengo, lo único que escogería a lo mejor el micrófono con el que me sentía más a gusto, pero nada más, es así, es la voz que tengo. Te lo agradezco un montón y la verdad es que soy encantado de que sea agradable de escuchar. Genial, Juanjo, oye, vamos a hablar de inmobiliaria hoy más que de voces. Me gustaría preguntarte cómo empezaste en el sector inmobiliario, en la inversión inmobiliaria, y cómo ha sido esa evolución como inversor hasta el día de hoy. A ver, siendo arquitecto es un poquito natural, ¿no? Es decir, de hecho, ya te orientas un poquito hacia este sector, hacia el ladrillo, ¿no?, porque hay interés ahí, ¿no? Si te deseas estudiar arquitectura, puede ser eso uno de los ingredientes, y desde luego en mi caso lo fue, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo acabé la carrera en el año 98. El año 98 en sí no tiene nada de particular. Lo que tiene de particular es lo que viro después, ¿no? A partir del año 2000, del año 2000, del año 2008, vamos a decir que estuvimos en una etapa, vamos a llamarle una fase expansiva, ¿no? Y en esa fase expansiva prácticamente era imposible no estar hablando de inversiones inmobiliarias. Prácticamente te parece que te ponían una inversión inmobiliaria de tapa con el café, ¿no? Porque todo el mundo estaba metido en ello y era imposible no estar metido en ello. Y muchísimo menos siendo arquitecto. Te cuento como anécdota que yo en el año 2006 hago un máster en promoción inmobiliaria, ¿no? En la Escuela de Negocios de Caixa, ¿no? Bueno, la más reputada que hay aquí en Galicia, que ahora se llama de otra manera, ¿no? Pero en aquel momento era una escuela con mucho, con ese nombre, era muy conocido. Y a raíz de eso, en el año 2008, monté una inmobiliaria en Arteixo, al lado donde tiene la central Inditex. Y allí tuvimos muchas experiencias que son las típicas del momento, ¿no? Y ahí fue donde empezó mi interés por el alquiler corto. Porque al tener una inmobiliaria tan cerca de un polígono industrial, fíjate tú, era muy curioso, recibíamos todos los días, nos entraba por la puerta, una o dos personas pidiendo alquileres para tres meses, para cuatro meses, para seis meses. Oye, que me acaban de hacer un contrato de prácticas en la empresa, no sé qué. Estamos al lado del polígono de Arteixo, que es el polígono de la central Inditex, y bueno, tiene muchísima, muchísima actividad. Entonces, te llegaba gente con esas peticiones y tú te tenías que decir, es que no, lo siento, no tenemos pisos para ti, porque los propietarios quieren alquiler permanente y no están dispuestos a hacer el alquiler de temporada. Y ahí fue donde, oye, aquí hay una oportunidad, porque tenemos una serie de gente con una necesidad real. Oye, me he venido seis meses a trabajar esta empresa y no tenemos oferta para darles. Bueno, tenemos un convenio con este hostal, tenemos un convenio con aquel otro hostal, la gente no quería vivir en un hostal, la gente quería vivir en una casa por tres o cinco meses. Y ahí fue donde me empecé yo a interesar por ese mundillo, ¿no? ¿Ves cómo me llevó ya el tema este de la ola inversionista de la primera década, del siglo, a encontrarme con esta realidad de la necesidad de una gestión mejor y más flexible del alquiler, que sea capaz de dar mejor servicio al usuario final. Por lo que estás hablando, estás hablando más de alquiler de corta estancia, con el significado más global de corta estancia, no solo vacacional, pero en este caso hablas de trabajadores con plazos de seis meses o meses, vamos a decirlo así, pero luego también te has especializado en el vacacional. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Te has ido metiendo más en esa corta estancia y has visto que en tu zona quizá el vacacional tenía recorrido? ¿Cómo ha sido eso? Yo lo entiendo como un continuo. Es decir, entiendo que se pueden analizar como fenómenos separados, pero son fenómenos que tienen mucha relación entre sí, en primer lugar, porque trabajan con la misma materia prima. Entonces, en mi opinión, son dos fenómenos muy relacionados. De hecho, me gusta englobarlos en el alquiler digital. El alquiler digital le llamo así porque es el alquiler de temporada más aquel alquiler que es capaz de ser transaccionado 100% de modo digital. Si yo anuncio en el dialista o un periódico o un piso para alquiler por temporada y hago un alquiler de temporada, yo entiendo que estamos haciendo un alquiler de temporada. Si esa transacción se ha hecho por Spotify o por Airbnb o por cualquiera de las plataformas que hay de alquiler de temporada, de modo 100% digital, yo es cuando interpreto que eso entra dentro de lo que yo le llamo el alquiler digital. El alquiler inmobiliario digital es aquel alquiler inmobiliario que se transacciona 100% digital, en mi opinión. Es un término que yo me he inventado para poner un poco de orden mental en esta cuestión. ¿Cuál es la diferencia? Que todos estos sistemas de alquiler digital necesitan una capa que genere la confianza del cliente final, del que paga. Tú compras en Amazon porque Amazon te da una garantía, o compras en eBay porque eBay te da una garantía, o lo mismo pasa con Airbnb o cualquier otra plataforma de este tipo. Lo que están haciendo es generar esa capa de confianza añadida que hace que el inquilino final te haga un alquiler de 3.000 o de 4.000 euros sentado en el sillón de su casa con cuatro clics, sin tener que hacer ningún papel, sin tener que ir a ver ninguna casa. Y eso es un poco la gran oportunidad que yo creo que hay ahí de transformar el sector inmobiliario, de añadir esa capa de confianza y ser capaces de transaccionar digitalmente alquileres sin visitas y sin papeleos y de modo electrónico. Y ahí es donde yo los veo muy, muy, muy similares. De hecho, Airbnb tiene un apartado dedicado específicamente a los alquileres de temporada, a los sublets que se llaman, son de más de 28 días, tienen sus normas diferentes. Yo personalmente he hecho bastantes alquileres de ese tipo y realmente es una oportunidad interesante. Simplemente es utilizar la misma plataforma de una manera un poquito diferente y se hacen alquileres de temporada de ese tipo dentro de la propia Airbnb. Muy bien, yo creo que queda claro con tu explicación e interesante esa diferenciación y cómo has utilizado esos conceptos para hacer por lo menos esa estructura mental, aunque no existan esos conceptos, pues para tú poner orden y darle un sentido. Sí, una pequeña herramienta que yo me uso para entenderlo. Y ahora mismo, las viviendas que tienes, que estás explotando, las destinas a las dos modalidades, quizá en función de la época del año o tienes unas viviendas, pues quizá por la ubicación, enfocadas a la vacacional y otras a corta estancia, entendiéndolo como trabajadores. Mi función fundamental es más de analista y comunicador que de inversor propio ahora mismo, pero el patrimonio que yo tengo en este tipo de renta de corto plazo suele combinar las dos cosas, según la época del año, e intentar optimizarlo. Es decir, hay época más turística que se va a ir a estancias medias entre la semana y los 15 días, dependiendo del mercado. Esto es un mundo y hay mercados que funcionan con estancias medias de 3 días y hay otros que se van un poquito más lejos, pero la otra te puedes posicionar dentro de eso como tú quieras, con tu producto inmobiliario. Y luego, en época, temporada media-baja o baja, hay mayor rentabilidad o menor no rentabilidad, porque a veces se trata de eso, en esas estancias un poquito más largas. Es decir, meses o estancias que tienen motivos laborales o ese otro tipo de cuestión. Pero sí, ese es un poquillo. Pero realmente el producto es el mismo. Sabes que trabajas con la misma materia. Vale. Has dicho que tú estás más dedicado a la parte quizá divulgativa, más de, pues, no tanto a la explotación, pero ese patrimonio lo tienes. ¿Es porque lo tienes delegado a alguna agencia que te lo explota o a alguna persona de confianza? ¿Cómo haces? Yo te digo cómo trabajo yo un poco yo. En este mundillo, la mayor parte de la gente que está en el mundo del equipo se dedica a hacer gestión para terceros. Es lo que le llamamos en el sector PM o Property Managers, ¿no? Gente que gestiona propiedades y terceros. Yo hace tiempo que decidí no ser Property Manager por varias razones y dedicarme. Yo hago comunicación, análisis e inversión, ¿no? No hago Property Manager para terceros. Yo considero que los Property Managers hacen una labor fantástica. No digo que yo no me haya hecho Property Manager porque no considere esta labor importante, sino que tomé esa decisión por temas personales de no posicionarme estratégicamente como Property Manager. Digamos que yo soy consumidor de servicios de Property Management, ¿no? Y, por ejemplo, creo que es una de las cosas más importantes a la hora de elegir o de analizar inversiones en este sector. En el sector del alquiler vacacional, o del alquiler digital, como decíamos, ¿no? Realmente tienes que juntar tres mercados. Tienes el mercado de la inmobiliaria convencional, que ya lo conocemos todos. Tienes el mercado del alquiler turístico, que aunque no lo conozcamos todos, sí que existen herramientas para analizarlo. Yo, concretamente, trabajo con Price Labs, que tengo muy buena relación con ellos, es una herramienta fantástica que lo recomiendo mucho, o si no... ¿Puedes repetirla? Que seguro que alguien me dirá, oye, ¿qué herramienta he dicho? Price Labs. Price Labs. Price Labs. Perfecto. En inglés. Price Labs. Podemos dejar el link si queréis después. Acaban de sacar una cosa que se llama Short Term Rental Index, en gratuito, total, que es una pasada. Es absolutamente increíble que eso esté en gratis. Y eso te permite analizar el mercado de la demanda, ¿vale? Del turista o del inquilino. Pero hay un tercer mercado súper importante, que es el mercado de los Property Managers. Si tú quieres ser inversor en un mercado de alquiler vacacional, lo que necesitas es que haya una buena oferta de Property Managers, en la zona donde quieras analizar. Si tú puedes tener dos inversiones con dos números en inmobiliaria muy similares, con dos números en turista, en el mercado turista muy similares, pero si los dos mercados tienen diferente calidad de la oferta del Property Manager, pues te vas a tener que ir al mercado que tenga mejor calidad de Property Manager. Entonces, realmente es lo que hay que trabajar un poquillo con esos tres mercados. Porque realmente el mercado del Property Manager es un mercado de servicios y hay mercados que tienen disponibilidad de esos servicios y otros mercados que no la tienen, ¿no? A lo mejor incluso por temas incluso de mano de obra local. Me parece una obviedad, pero te voy a hacer la pregunta también para que puedas desarrollar por qué motivos, ¿no? ¿Le das mucha importancia a que haya un mercado o una variedad de Property Managers en la zona que quieras invertir? Entiendo que en función de lo bueno y lo hábil y la experiencia que tenga ese Property Manager, ¿vas a sacar una rentabilidad u otra al mismo activo? Hombre, claro. Es como si tienes una finca rústica para plantar maíz y se la das a un agricultor malo a uno bueno. El malo va a hacer una mierda y el bueno pues va a sacar un rendimiento fantástico, ¿no? Es decir, es un profesional como cualquier otro. Hay profesionales del Property Management que son fantásticos y hay profesionales del Property Management que son, vamos, un churro, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces, esto, yo hago mucha similitud con el tema de la promoción de un inmobiliario o de la construcción. Puedes llamar a un escalolista que sea un fiera y que te deje aquello fantástico en tiempo y plazo y puedes hacer otro, llamar a otro que te haga acordarte del día que lo llamaste y de su familia. Eso pasa exactamente igual en un mercado de los Property Management. Exactamente igual. Es un mercado que no tiene barreras de entrada. La gente empieza a gestionar la vivienda vacacional, le empieza a ir bien, luego coge la de su cuñado, luego la del primo y luego la de un amigo que vive en Andorra y ya tenemos un Property Management. Hay gente que empieza así, todos hemos empezado algún día, y hay gente que empieza así y acaban siendo unos profesionales como la copa de un pino que yo conozco unos cuantos con los que trabajo y que realmente son para quitarse el sombrero lo que hacen y cómo lo hacen, aprovechando herramientas de tecnología, aprovechando conocimiento local, trabajando con muchos proveedores locales de buena calidad, cuidando a la gente, cuidando a los trabajadores. Y hay otros que son una castaña pero pilonga, vamos, o sea, que es como pacharse a reír porque es un mercado que no tiene barreras de entrada y de aluvión y vamos, en este mundillo tenemos vendedores de humo pero vamos, apuñados. Entonces, hay que esperar un poco que el mercado con el tiempo vaya destilando los auténticos profesionales, los que no están, los que no son. Pues que esto pasa en cualquier mercado, ¿no? Pero en la intermediación inmobiliaria pasa una cosa bastante parecida, ¿no? Que cualquier, bueno, pasa una cosa parecida. Sí, no, de hecho, ahí sí que puedo añadir, lo otro, he hablado desde el sentido común, te he dicho que me parecía una obviedad que un property manager a otro pues cambien mucho los números. Ahí sí que puedo añadir las inmobiliarias, yo sí que es algo en lo que trabajo al día a día pues para comercializar mis inmuebles y tal y obviamente son personas y hace que haya inmobiliarias que trabajen excelentemente que es una pasada cómo trabajan el producto y hay otras que te sorprende cómo puede ser que sigan trabajando. o sea, pero son personas que al final son personas. Hacemos las cosas pues cada uno lo hacen con más mimo, otros con menos y oye, pues al final es normal, ¿no? Entiendo que el property manager también y se me ocurren varias preguntas ahí que seguro que la audiencia las tiene por ahí también y es la primera ¿cómo identificar a un buen property manager? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, yo creo que tienes que tener una relación de confianza con él porque tenemos que entender que esto es un mercado en el que no está todo consolidado. Estamos en un mercado muy nuevo, pues a reambí es una cosa que se ha inventado hace diez años. Es decir, sí que es cierto que el alquiler vacacional no es una cosa de diez años. Yo siempre digo que en Cuéntame ya los Alcántara se alquilaba un pisito en Benidorm. O sea, que el alquiler vacacional no es una cosa no lo inventó Airbnb y hay profesionales que llevan mucho tiempo en esto. Pero realmente estamos en un mercado que está muy cambiante. Entonces estás más valorando a la persona y que tú seas capaz de confiar en la posibilidad que tiene esa persona de enfrentarse a una situación cambiante de manera competente y seria que realmente habilidades concretas que pueda deber demostrar en el pasado. Ahora, una vez dicho esto, pasaríamos a los números. Lo importante sería ver los números que esa persona está teniendo sobre sus propiedades que ya tiene, compararlos con el mercado, para eso es importante utilizar herramientas como Price Labs que os comentaba. El Market Dashboard es una herramienta muy, muy, muy recomendable antes de meterse. O sea, tú puedes ir a un Market... Bueno, es que yo uno de los servicios que hago es análisis de mercados. Entonces, tú puedes ir al Market Dashboard y ver el desempeño de las propiedades que tiene en cartera un Property Manager antes de sentarte a hablar con él. Es como si tú antes de invertir en una empresa pues empiezas a ver los reportes de las diferentes analistas financieros, pues de Finch o lo que sea, que te dicen oye, pues Facebook tiene las cuentas así. Bueno, tú puedes ir a Price Labs y el Property Manager me enganito en esta empresa porque herramientas de análisis como Price Labs tienen historial de transacciones. No 100% ajustado a transacciones, parte hay en estimación, pero es un análisis que te vale para empezar a verlo, ¿no? Tú vas allá, ves el desempeño que ha tenido, si puedes tener evaluaciones, evaluaciones, perdón, referencias de otras personas que trabajan con ese Property Manager, que lleven años con él, no 15 días, fantástico, y eso es un trabajo que tienes que hacer, igual que si mañana, supongo que tú cuando seleccionas una agencia inmobiliaria que digamos es tu socio favorito y que te va a saciar de su criterio porque esto lo dice esta persona o esta empresa y tiene su criterio, pues esto es un poquillo lo mismo, porque realmente el negocio del Property Manager es un negocio que es en gran parte como el de la inmobiliaria más el otro 50% del turístico, en esto tenemos que pensar que venimos un poco de la historia, este era un sector que ya existía pero exclusivamente para la industria hotelera, los hoteleres solían tener unos contratos de explotación y gestión, si hacemos el análisis la explotadora de un hotel es el Property Manager y la patrimonial de hotelera es el propietario, entonces solía haber, solía y suele, haber unos contratos entre las explotadoras y las propietarias, unas relaciones. esto es un poco lo mismo, la diferencia es que los contratos en el alquiler vacacional, alquiler turístico no es un contrato para 100 unidades, son 100 contratos, cada uno de ellos para una unidad, entonces un buen Property Manager tiene que ser capaz de gestionar eso muy bien y si queremos una clave para saber si es bueno es lo que duran los propietarios con ese Property Manager, un propietario que los propietarios llegan y se marchan hay que salir corriendo, el propietario que los propietarios llegan, se quedan y se quedan años con él y digamos se casan con él pues fenomenal ahí, tira para adelante que eso es lo, el churn que le llaman en inglés, ¿no? Muy bien Juanjo, bueno ya has visto que me he empezado teníamos un guión pero creo que lo he mantenido hasta la segunda pregunta me encanta saltarme el guión también en algún momento de la entrevista volveremos a ese guión pero quiero seguir por esta línea porque me parece súper interesante lo que estás explicando intuyo también que a veces pecamos por buscar cosas baratas y en el pensando que todo vale lo mismo, ¿no? el bueno y el malo y a veces pues eso nos puede hacer contratar un Property Manager basándonos en el precio en el que nos vaya a cobrar y lo barato a veces sale caro y seguramente en esta situación pues esto se cumple, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar cobrando un Property Manager? Quizá un rango porque entiendo que esos precios pueden variar. A ver, el rango es un mercado que no tiene barreras de entrada entonces cualquiera puede ser Property Manager entonces la variedad es infinita pero vamos a hablar de donde se sitúa la parte central de la campana de Dauss digamos que sería entre el 15 y el 25% del importe de alquiler descontado comisiones de Airbnb o de Booking, ¿no? Ahora bien, ahí empiezas a jugar con muchas cosas por ejemplo fijos, ¿no? Y la creatividad de la gente y de las personas para inventar esquemas de tarifas en torno a esto es ilimitada. Algunos inventos pueden ser buenos como tener fijos y mixtos, ¿sabes? Función de resultados Claro, Función de resultados por ejemplo porque no es lo mismo un mes de temporada baja donde a lo mejor un piso va a facturar 800 o 900 euros un mes de temporada alto donde ese mismo piso va a facturar 6.000, ¿no? Es decir, y luego también es lógico tener esquemas de tarifa que incentiven la mayor productividad del gestor, ¿no? Es decir, imaginemos que un gestor un property manager a veces le llamamos property manager a veces le llamamos gestor de bien educacional disculpadme si cambio de una palabra a otra, ¿vale? Es decir, imagínate que tú tienes un property manager que te hace un muy bien que es una muy buena gestión del price y una buena gestión del precio y te aumenta el rendimiento un 10% pero de ese 10% él solo se va a llevar el 20%, o sea, es decir, el 2%, o sea, de una cosa que le ha costado mucho esfuerzo y conocimiento realmente solo se va a beneficiar en un 2% del total. A lo mejor no es justo, a lo mejor es justo que en esas mejoras de rendimiento el property manager tenga una remuneración más alta, ¿sabes? Es decir, ajustar un poco esa escala de remuneraciones a las expectativas reales. Oye, pues mira, si al mes pasas de los 5.000 euros pues en vez del 20 vas a cobrar el 30 porque lo estás haciendo de película, ¿no? Te lo digo muy resumido, ¿no? No, pero alinear intereses y es algo que me encanta siempre hacerlo en todos los campos dentro del sector inmobiliar que es donde más me suelo mover con todos los agentes que me voy relacionando pues cualquiera intento alinear intereses siempre intento pensar lo primero para quién está trabajando la persona que tengo delante está alineada con mis intereses y en función de eso qué puedo hacer para alinearlo y que trabaje a favor mío obviamente con ganas que diga oye, estoy motivado para trabajar a favor tú y yo y muchas veces la parte económica la que puede incentivar a esa persona que a veces buscamos como te decía rebajar incluso me voy a ver un ejemplo muy sencillo negociar con la inmobiliaria que me vende una vivienda la comisión de venta pues que a lo mejor negociarle esos 2 o 3.000 euros que le puedo rebajar de lo que me va a cobrar hace que no trabaje tan a gusto y oye lo acabo mal vendiendo y acabe dejando de ganar porque no es perdiendo pero dejando de ganar 10 o 15.000 euros es como oye plantead estas cosas porque a veces por intentar recortar un poquito de gasto la realidad es que vas a hacer menos negocio y entonces entiendo que por aquí también pagarle un poquito más a un buen property manager incluso incentivarlo se puede traducir en que tú acabes ganando más dinero también aunque el coste aparentemente será más caro y la verdad es que en este caso tengo que contar una cosa que es un poco una cuestión que tiene que tener todo el mundo en cuenta cuando se meta en esto es que una de las cosas más importantes es la fiabilidad personal y a efectos un poco de cumplir su palabra que tú tengas con el property manager porque se han dado casos de property managers que a lo mejor pactan unas comisiones muy baratas pero luego venden noches que les ocultan a los propietarios entonces amiguito o como decimos en Galicia amiguinho has hecho un negocio muy mal hecho ¿qué te importa si tu property manager te cobra una comisión súper barata si luego te vende tres noches que te esconden y se las lleva enteras él se puede cobrar muy barato el deshonesto siempre puede cobrar muy barato y como decíamos antes esto es un mercado muy libre donde no hay barreras de entrada es importantísimo tener una relación de confianza con las personas con las que trabajan ahí tú decías oye me fío de esta persona porque por las razones que te han llevado hacia arte de ella esto supongo que no te sorprenderá porque en el mundillo esto pasa de todos los colores y de todas las condiciones con todo tipo de personas y hay personas que están dispuestas a trabajar a largo plazo para crear relaciones productivas como tú dices con intereses alineados que todos trabajemos en la misma dirección a largo plazo y hay otras personas que vienen a ordeñar la vaca con un cuchillo esto es lo que tenemos en este sector y en todos en el momento y si este es un sector que además se mueve mucho dinero entonces también puede atraer a gente que oye pues no tengan esos valores que quizá serían deseables y al final te encuentras de todo como bien dices de hecho la anécdota yo ahora tengo una persona que hemos incorporado en nuestro equipo a tiempo completo para que nos ayude a encontrar nuevas oportunidades y a gestionar y demás bueno algunas otras tareas y claro la estoy formando no es inversora la estoy formando desde cero ahora ya ya podríamos decir que es inversora me ha hecho varias inversiones pero se sorprendía de muchas cosas yo al principio una de las cosas que la llegué a formar fue date cuenta de estas cosas y tienes que ir siempre con pies de plomo en este sector porque la persona que tienes delante no sabes hasta qué punto te está intentando colar algún gol entonces sí que es cierto que yo intento rodearme de gente con la que a lo largo del camino pues me he sentido cómoda gente con la que estoy a gusto que sé que puedo relajarme y que puedo explicarle las cosas de manera transparente porque bueno pues a veces reman a favor mío y yo también a favor de ellos y al final pues si a uno le va bien le va bien a todo el mundo pero aún así por el camino a veces tratamos con gente nueva es necesario pues vamos abriendo nuevos negocios y bueno pues esta persona se sorprendía algunas cosas que no voy a contar pero cosas que se han ha visto claro tú a lo mejor ya estás acostumbrado pues lo ves más recurrentemente ya estás pues bueno estás curtido pero ella me lo decía he alucinado con esto y digo pues ojo porque las hemos visto de muchas más gordas de muchos colores entonces bueno sí sí ahí lo hemos dicho antes son personas con las que nos relacionamos este sector de hecho hay mucha gente que dice que es un es un sector de personas entonces bueno pues aquí te encuentras de todo y al moverse tanto dinero pues también pues se exagera más todavía el hecho de que haya de todo tipo de perfiles me gustaría coger un poco esa oportunidad que me dices de todo tipo porque parece que hago he hecho un poquito de hincapié en lo negativo efectivamente te encuentras de todo tipo y te encuentras gente espectacular fantástica fenomenal que puedes confiar en ellos ciegamente y que hacen un trabajo de quitarse el sombrero pero esa gente hay que conocerla y hay que encontrarla y son buenísimos y normalmente son caros y o sea yo trabajo con ese perfil y obviamente refuerzo tu mensaje de que hay magníficos profesionales de hecho hay gente y me sorprende muchísimo lo bien que lo trabajan todo pero eso tiene un coste también oye no vayas a negociarle a estas personas que te están trabajando por ti y están sacando mucha más rentabilidad pues ya sea pues el property manager en este caso o en mi caso pues si me venden una vivienda o lo que sea ¿no? hay que pagarles y a veces pues incluso en mi caso mucha gente me dice oye yo no quiero dejarle en exclusiva la vivienda a una inmobiliaria y lo entiendo pero en mi caso yo sí que les dejo en exclusiva hay inmobiliarios que sé que trabajan muy bien y porque sé que a cambio de eso van a trabajar mejor la inmobiliaria tienen un incentivo a trabajar mejor ojo que eso es peligroso porque si se la dejas en exclusiva a alguna inmobiliaria digo para venta en este caso que no trabaja bien te has vendido pero si sabes que va a trabajar bien a mí no me da ningún miedo dejarse en la exclusiva porque sé que entonces la va a trabajar mejor pero bueno un ejemplo en el que nosotros nos encontramos habitualmente volvemos al alquiler vacacional lo primero que te quería preguntar ¿en qué zona geográfica inviertes? ¿exclusivamente en Galicia? ¿o dónde estás? bueno yo hasta ahora sí en Galicia pero mira es una de las cuestiones que me llevó un poco a analizar este mercado como lo hago incluso a dedicar a hacer servicios de análisis y de consultoría para gente que se quiere meter en esto porque una de las razones allá por el año 16 nosotros bueno cuando nosotros hablo de mi mujer y yo que son mi socia de inversiones estábamos pensando en hacer una inversión importante orientada al mercado de alquiler vacacional y nos pusimos y ahí fue donde me puse yo a analizar el fondo del mercado a empezar a investigar incluso con me construí mi propia herramienta de software antes de que hubiera tantas como hay ahora ahora afortunadamente tenemos muchas fuentes de información sobre el sector y eso me llevó a no hacer la inversión y creo que fue la mejor decisión que tomé y yo creo que eso es lo que un poquillo faltaba esa capacidad de analizar estas cuestiones entonces por eso me ha llevado a analizar el sector no a escala local me centro en todo el mercado de habla hispana no solo España porque me parece que es muy interesante analizar este fenómeno no como un fenómeno local y eso es una de las cosas que pasa muchas veces en cada mercado se analiza localmente hablas con la gente de la costa de la costa brava y te dicen no es que aquí pasa esto de la costa del sol no aquí pasa esto en Galicia pasa esto y dices sí vale pero que es lo común a todas partes que es las tendencias subyacentes que te están haciendo pues que a lo mejor toda España vaya para arriba Inglaterra vaya para abajo que está pasando en Francia porque Francia tiene el doble de R&B que España y porque Portugal no sé qué entenderlo un poquillo como fenómeno global es un poquito lo que yo creo que tiene muchísimo interés es lo que yo me dedico a analizarlo a escala global aunque hasta ahora solo invertir en Galicia pero en el futuro espero que no espero que empezar en otras zonas también ¿Zonas o países? No ¿Zonas dentro de España? Zonas dentro de España Vale luego te volveré a esto porque tengo alguna duda por ahí pero retomo antes me has comentado que te dedicas a tres cosas voy a recordar si lo digo bien creo que la primera decías divulgación no sé si lo has dicho exactamente así comunicación análisis e inversión consultoría bueno sí realmente es que la inversión es una fase es una cuestión que yo no considero que forme parte de mi esfera pública estoy encantado de hablar de ella pero sí que conozco personas que hacen mucha más me parece una cuestión fantástica pero yo no es una cosa que yo hago la parte pública es análisis comunicación y consultoría analizo el mercado hablo sobre él en los medios de comunicación o sea en mis redes o en YouTube y luego también consultoría a gente que se quiere meter un poquillo en esto y te quiero preguntar sobre la parte de análisis que hagas análisis quiero decir yo también hago análisis mis análisis entonces pero lo mío va dentro de como soy inversor pues analizo esta zona me interesa y tal pero lo dices de una forma como que creo que hay más ahí entonces ¿a qué te dedicas exactamente cuando dices análisis? o sea analizas zonas analizas para clientes para empresas para para algunas agencias como explícanos sobre esa parte más analítica yo intento alcanzar toda la información que que puedo alcanzar sobre este sector y esas son fuentes muy variadas fuentes públicas como puede ser el informe trimestral de las cuentas de Airbnb por ejemplo es una fuente muy interesante de análisis fuentes públicas como puede ser el INE Instituto Nacional de Estadística que publica una estadística experimental sobre vivienda vacacional que tiene que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo que buscas INE vivienda vacacional eso es para echarse una tarde mirando sus números porque tiene un un dato súper súper interesante que es el porcentaje de vivienda vacacional sobre el total de viviendas de la zona dato interesantísimo por ejemplo analizo un poco los con herramientas como price similares los datos del propio mercado cuánta vivienda vacacional está entrando el mercado de la vivienda vacacional desde el punto de vista de la oferta desde el punto de vista de la demanda porque sí que es cierto que la gente que lo analiza desde una perspectiva más puramente turística suele centrarse más en lo que es la demanda en lo que piensa y compra el turista y yo creo que tenemos que tener la cabeza en las dos cosas lo que piensa y compra el turista el viajero y cómo se está comportando la oferta porque estamos hablando de que en algunas zonas de España a lo mejor la oferta está creciendo el 30 o 40% interanualmente 30 o 40% interanualmente de modo sostenido o sea que eso hay que digerirlo con cuidadito aparte de esto tenemos todos los temas normativos y regulativos que están metiendo caña en el tema que es importante digerirlo sin entender lo que está pasando porque son fenómenos un poco complejos a medio y largo plazo entonces eso es un poquito lo que hago yo analizar todo ese cóctel de datos que llega de todas las maneras posibles incluso en algunos casos con herramientas externas en algunos casos con herramientas de software que he creado yo mismo para entender un poco lo que está pasando en todo este mercado a escala global y en concreto a escala nacional afortunadamente cuando empecé a hacer esto pues ya te digo tenía que apoyarme mucho más en herramientas de software que creaba yo mismo hoy en día la cantidad de datos que tenemos es mucho mayor ya te digo tenemos datos de Eurostat de Europa tenemos datos de empresas del sector como Pricelabs tenemos datos incluso del propio INE tenemos los datos de los informes trimestrales de Booking y de Airbnb interesantísimo para meterse ahí a bucear va a echar una tarde también y se pueden sacar conclusiones muy interesantes y luego este sector este mercado del análisis del short term en inglés le llaman short term rental alquiler de corto plazo es un mercado que en inglés ya existe es decir tenemos una serie de especialistas en short term rental análisis gente de reputación internacional que lo está haciendo muy bien como Tibó y esto no existe en español no existe en todo español entonces a mí lo que me apetece es traer ese mundillo del análisis del alquiler de corto plazo al habla hispana ¿por qué? porque principalmente somos los principales proveedores de ese tipo de oferta y yo me gustaría mucho mucho y esto es un deseo personal que en el futuro las empresas líderes en gestión las empresas líderes en el mercado del alquiler corto y digital hablaran español me gustaría mucho una cosa que que prefiero que aunque sean empresas capaces de desempeñar su función utilizando mercados internacionales y utilizando el inglés que oye ¿por qué no vamos a liderar esto nosotros? ¿por qué nos lo van a tener que venir a liderar desde Reino Unido o desde Estados Unidos? ¿no? me encantaría que hubiera muchas empresas españolas líderes en este sector y creo que no debemos dejar el análisis de todo esto en manos exclusivamente de los canales de anglosajones que lo hacen fenomenal fantástico yo lo sigo encantado de la vida ¿no? pero oye ¿por qué no vamos a hacer nosotros también? sí, sí cuando además el sector vacacional aquí tiene un gran peso con lo cual tiene sentido que haya esa continuidad también en la parte analítica ¿no? exactamente tú fíjate que ahora mismo España está superando a Reino Unido en el número de Airbnbs por ejemplo entonces lógicamente nos sorprende mucho esto pero porque no tenemos esta cultura empresarial del sector más desarrollada eso es lo que a mí bueno deseo un poco personal me gustaría que la cultura empresarial del sector en España mejorara en España y en todo el ámbito de habla española porque en México por ejemplo Manuel Lozano en Expo Renta está haciendo un trabajo fenomenal ¿y esa analítica que tú haces la compartes la vendes la ofreces de alguna forma o ¿dónde termina esa analítica? eso es lo que me gustaría tener tiempo para hacer antes tenía más tiempo para ser capaz de publicar informes y cosas así pero había dejado de hacerlo periódicamente hago vídeos de análisis cuando tengo oportunidad pues es la principal forma de divulgación pública de la analítica que hago y luego lo hago a nivel privado para personas que me la contratan pero no me da tiempo últimamente pues vas teniendo más alcance vas llegando un poquito más gente y a lo mejor tienes cosas que te gustaría hacer que vas teniendo que dar patada para adelante pero ya sé yo antes publicaba más análisis de ese tipo de tendencias sobre todo me parece súper interesante el seguimiento de la tendencia de la oferta pero bueno sí que tengo planificado hacer alguno para este otoño es decir algún vídeo de eso de que cuente un poquillo la tendencia de cómo está yendo todo esto porque yo creo que muchas veces este mercado el mercado del alquiler vacacional se analiza como un mercado maduro y es cualquier otra cosa menos maduro es un mercado que se mueve todo todo es todo muy nuevo se está moviendo todo hay empresas que están gestionando hoy en día 600 y 700 viviendas vacacionales en España que hace 5 años no existían o vamos a considerar eso un mercado maduro es todo lo contrario que un mercado entonces hay que considerarlo como un bicho que se mueve y dentro de asumir esa incertidumbre que genera que sea un bicho que se mueve pues vamos a intentar aprender algo dentro de ese bicho que se mueve general Juanjo luego cuando dejemos de grabar te lanzaré una propuesta que yo soy un motivado y no paro de ver buenas ideas dentro del sector pero de una idea que te voy a te voy a proponer de hecho en este sentido cuando se publique esta entrevista creo que lo puedo explicar porque ya se habrá ya se habrá lanzado hemos cerrado un acuerdo con una persona no voy a decir el nombre por si acaso al final no lo lanzamos pero seguramente el próximo mes ya hagamos una newsletter que vamos a hacer desde zona 3 para toda la gente que está ahí apuntada en la lista de zona 3 ya sean porque son miembros de nuestro club de inversores o porque están apuntados en la lista de espera o sencillamente quieren estar en la newsletter una vez al mes vamos a mandar un resumen pero muy detallado sobre la situación la evolución del sector inmobiliario tanto en España como el resto del mundo para ir haciendo un seguimiento de lo que va ocurriendo interesante ya te contaré más porque creo que tengo una propuesta para ti con lo que comentas luego lo hablamos me vuelvo para atrás ahora hemos tocado el tema de analítica porque tenía curiosidad sobre ello bueno me has dicho la zona en Galicia creo que bueno Santiago puede ser una gran plaza para la inversión en vacacional de hecho creo que las grandes ciudades a nivel español no lo es tristemente no y me duele decirlo por un tema regulativo y normativo mira fíjate el ayuntamiento del consejo de Santiago de Compostela ha tenido siempre una actitud hostil hacia el alquiler vacacional entonces cualquiera que quiere invertir en Galicia le recuerdo que hay 330 ayuntamientos y Santiago de Compostela solo hay dos que se han manifestado abiertamente en contra alquiler vacacional o dos y medio Santiago de Compostela la capital y Oleiros que tiene es un ayuntamiento de 25.000 habitantes y Pontevedra y así así o sea que cualquier inversor que quiera analizar Galicia le recomiendo que a esos como hacemos con la calificación de la deuda pues los degrade una letra a esos ayuntamientos porque tienen una actitud negativa hacia los derechos de los propietarios entonces mucho mejor otros ayuntamientos que no están trabajando de esa manera lo digo con dolor de corazón pero es la Sí, me imagino que siempre lo más cómodo es invertir cerca a veces te tienes que mover pero pero realmente para qué te vas a meter en un problema sobre todo sabes cuando buscas invertir desde cero hay otras zonas de Galicia otros ayuntamientos que tienen otra actitud pues mucho más constructiva con respecto a estas posibilidades que esto supone y en general pero yo si me permite me gustaría decir esto en general porque hay otros ayuntamientos como el de Barcelona y el de Madrid concretamente que van por la misma línea entonces en mi opinión yo como lo leo eso es no queremos su dinero y lo de invertir es en otro sitio no aquí ¿para qué vamos a buscar problemas cuando hay administraciones locales que tienen una actitud hostil a la inversión? pues hay otros que no los tienen porque nos vamos a meter en líos así que yo creo que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta siempre oye otra cosa es que tengas un activo ya en esa circunscripción política pues lo tienes que comer y sacarlo para adelante pero otra cosa es meterse Perfecto genial este matiz así por lo menos la gente también se ubica un poco si quieren invertir en Galicia en que municipios mejor pues por lo menos de entrada evitarlos mi punto iba por otro lado y ahora lo entenderás y es que lo que quería decir en general sin entrar en nombres de ciudades que en las grandes ciudades es posible que el alquiler vacacional pues se pueda explotar prácticamente la totalidad del año incluso en el sur de España pues hay muchas zonas donde si no la totalidad pues en gran medida también cada vez la temporada estival antes eran como tres meses desde Semana Santa ya empezaba a arrancar y ahora ya prácticamente pues en muchos sitios casi todo el año pues se puede usar esta modalidad no es así donde yo vivo y seguro que en muchos otros sitios no a pesar de que sí que notamos cada año que se va pues ampliando un poco esa época y más ahora pues con los nómadas digitales todos estos cambios que está habiendo pues sí que vemos que cada vez hay más alquiler de ese tipo fuera de julio, agosto y pues mitad de septiembre pero cuando yo analizo esos números y esto es mi punto yo tengo una vivienda que es perfectamente alquilable en alquiler turístico vistas al mar en un municipio donde hay mucha demanda de alquiler turístico pero cuando me hago los números cuando lo analizo y le meto también la fiscalidad digo oye pues no me sale tan bien lo termino de ajustar o sea de hecho yo lo descarté en su momento dije oye mira yo me dedico al alquiler tradicional es mi negocio es muy pasivo me olvido de todo y tal pero con el momento que contrato a un property manager ¿vale? que me cobra ese 20% más aproximadamente es lo que me cobra a mí las tasas de Airbnb y demás que si no me confundo son alrededor de un 15% por ahí le añado esos costes y además que la fiscalidad aquí no hay ninguna fiscalidad beneficiosa mientras que en alquiler tradicional pues tenemos ese 60% que el año que viene en principio va a pasar al 50% con esa escala hasta el 90% pero en cualquier caso hay una fiscalidad beneficiosa pues le hago los números lo pongo todo en la coctelera le añado también los líos que pueda tener con el alquiler turístico y digo oye mira fíjate que he buscado una chica que tengo en esa vivienda está encantada hace 3 años está súper feliz yo cada año le recuerdo que hay que subir el IPC bueno ahora los porcentajes que ha establecido el gobierno le recuerdo que estoy encantado con ella y ella me dice que perfecto que está encantada también y que va a estar muchos años lo cual estamos todos felices y estoy encantado pero yo me lo planteo y digo es que veo que estamos en un país donde hay mucha demanda alquiler turístico y no consigo verle esa rentabilidad entonces te quería preguntar sobre eso sí que es verdad que si lo alquilo luego el resto del año a algún trabajador o algún profesor que es como lo suele hacer la gente para terminar de hacer que eso sí que sea rentable entonces ahí sí que la balanza se podría terminar de cantar pero eso implica que yo aunque hago la parte vacacional pasiva en invierno tengo que conseguir un profesor hay agencias de property managers aquí también que te ofrecen ese servicio entonces ahí podría atarlo todo pero no sé había algo que no termina de verlo claro no sé tú cuando metemos todos estos datos que te doy en la coctelera ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es tu visión? claro es que no hay respuesta global es decir no hay una respuesta global de una solución para el análisis vacacional del alquiler vacacional en todas partes es como si me dices oye invierto en bolsa pues matizaremos un poco no es lo mismo el BBVA que Facebook ¿no? porque habrá que concretar pues esto es lo mismo no es lo mismo una vivienda en el centro de Barcelona o el centro de Málaga o en una ubicación premium de primera línea de playa en lo que sé cualquier sitio que otra vivienda entonces no existe esa respuesta global para el alquiler vacacional y lo que sí que existe es mucho contenido que lo ofrece como la panacea que no, no, no métete en esto porque te vas a forrar y te vas a hacer rico además sin tener propiedades eso es absolutamente mentira y el alquiler vacacional no es la solución para todas las propiedades en absoluto ahora que es un tema muy interesante que tiene mucho futuro que está creciendo y que para muchos sitios puede ser interesante sí pero que no es la solución para muchos sitios también era un poco lo que te contaba de esa inversión que nosotros analizamos allá por el año 16 y que decidimos no invertir y que yo te digo que probablemente esa decisión de no invertir fue de las más acertadas que tomamos en su momento de no ir por ahí eso no quiere decir que el sector en su totalidad no sea un sector interesante es como si volviendo al ejemplo de la bolsa si tú mañana analizas un momento para invertir en BWBA y dices pues no me interesa eso no quiere decir que le digas que no va a invertir en bolsa y dices que ese momento esa acción no está en el momento adecuado para invertir fantástico se sigue analizando el mercado y es posible que en otra acción en otro momento sea interesante para invertir pero en ese momento no lo es y eso puede pasar perfectamente y lo que tú me estás diciendo es muy común ¿qué ocurre? también que muchos propietarios lo complementan con un rendimiento personal es decir uso personal de la propiedad durante 15 días de verano que eso el alquiler convencional lo permite y una retribución que podríamos llamar emocional es cuando hay una vinculación emocional con la propiedad y esa propiedad pues es el piso de la abuela la casa de no sé quién que era de mis abuelos y la hemos puesto allí y ahora está estupenda maravillosa y viene una gente de fuera la disfruta y nos pone unas evoluciones que están encantados de la vida de disfrutar de la casa que construyó el abuelo y nosotros pues nos sale el corazón de alegría por las y estamos encantados de la vida y encima vamos 15 días en verano y lo disfrutamos allí y luego cuando viene mi prima maripuri de Suiza a 15 días pues ya no tengo que limpiarlo yo porque se lo hace el property manager y tenemos un acuerdo entonces esas retribuciones que no son justas exactamente económicas pero sé que tienen un valor acaban inclinando la balanza en muchos de los casos si no hay una voluntad de hacer ese uso pues las cuentas que dices tú son muy habituales luego también hay muchas veces la voluntad de experimentar oye ver qué pasa y eso también pues tiene su valor vamos a hacer aquí un experimentillo que es como puede ser otro invierte solo lo que puedas perder pues un poquillo eso haces el experimento y si te sale bien y quedas contento pues a lo mejor te metes a más conoces el sector pagas las de novato y vas aprendiendo es un poquito eso y luego también está el atractivo que tiene para las personas que lo usamos como turistas yo empecé en esto usándolo como turista porque me gustaba ir con mis amigos a alquilar una vivienda vacacional porque nos gustaba hablar de nuestras cosas sin tener que hacerlo en el comedor de un hotel porque a lo mejor estamos hablando de cosas privadas de nuestro grupo que no tenían por qué enterarse de todo el mundo por eso allá en el año 2003 nosotros ya nos íbamos siempre de vacaciones a vivienda vacacional y fue de ahí donde empiezas a verle un poquito la potencialidad y muchas personas están utilizando el reenvío o booking para quilar vivienda vacacional para sus vacaciones y dicen que oye esto igual también puedo hacerlo yo y eso es un efecto llamada muy importante algunas de esas personas consolidarán y se quedarán como oficcionales del sector y la gran mayoría de ellas pues oye circularán y se irán a hacer otras cosas y pues la vida sigue evolucionando Muy bien sí sí de hecho coincido con esa respuesta y por eso descarté en ese momento esa vivienda destinar al alquiler turístico y obviamente hace unos meses estábamos haciendo una comida en Malga con inversores de nuestro club de inversores y me comentaban todos que allí todo el mundo las viviendas han subido mucho el precio porque todo el mundo está haciendo turístico claro entiendo que así como hay otros alquileres donde la bueno sí en este caso también la rotación que puedas tener o el porcentaje de ocupación que me salía el porcentaje de ocupación yo creo que es la clave para poder determinar si esa vivienda va a ser rentable o cómo de rentable va a ser mejor dicho y si estás en Malga donde prácticamente todo el año lo vas a estar alquilando a unos precios pues relativamente altos claro la rentabilidad puede ser muy elevada ojo porque también la vivienda sube de precio y ahí se ajusta un poco la rentabilidad pero aún así seguramente sigue compensando hoy en día y por eso todavía está haciendo ese efecto llamada hace poco hablaba con una persona que está que gestiona un property manager de Orense lo contrario a Málaga probablemente en el mercado y me decía que tiene buenos números de rentabilidad porque el valor del activo subyacente es muy bajo el precio por lo que te puedes comprar la misma propiedad en Málaga y en Orense pues a lo mejor hablamos de un orden de magnitud diferencia entonces las rentabilidades sobre el valor del activo base pues son otras entonces claro a ver lo que vas a decir que ganas 5.000 siempre es más bonito decir que ganas 500 pero si el activo vale 10 veces más hay que echar cuentas ¿no? entonces pero vamos desde luego que la potencialidad de Málaga como destino y que está funcionando como un tiro eso no tiene dudas estamos hablando que la provincia de Málaga está llegando a los 40.000 que son un 10% de los que hay en España sí, sí, no y de hecho me hablaban de la barcelonización de Málaga me hablaban ya tenían un término ahí porque yo Barcelona sí que lo he vivido está unos cuantos años viviendo allí y hay barrios donde la gente que reside no los visita ya son barrios invadidos por los turísticos y hay algunas familias que lamentablemente pues se han quedado allí y viven pues los efectos quizá más negativos ¿no? del turismo la parte económica la vive toda la ciudad pero bueno pues están viviendo ahí pues hay fiestas hay ruidos y entonces pues esa gente que se ha quedado en esos barrios pues lo está pasando mal pero normalmente la gente que reside en estas ciudades ya no visita esos barrios y me están diciendo en Málaga que está ocurriendo lo mismo en el centro como que la gente ya se iba porque estaba todo lleno de alquileres turísticos y estaban viviendo esa barcelonización por el efecto de llamada ese que comentábamos y porque seguramente la rentabilidad ahora sigue siendo alta que a lo mejor en parte es porque no hacen del todo bien los números como te decía seguro que hay gente súper lista y súper bien documentada y bien informada que está invirtiendo ahí no digo lo contrario digo que a veces vemos que hay una cola en un sitio y es un efecto llamada en Málaga salen muy bien los números claro seguramente por eso seguramente hoy en día todavía pero hay mucho inversor que ve ese efecto llamada oye si todo el mundo va allí voy a invertir ojo sí pero siéntate y haz los números bien porque a lo mejor la rentabilidad pues no sé si en Orense o en otro sitio te puede salir igual o mejor por ese precio de compra entonces básicamente hacer los números y ver si realmente que haya tanta gente invirtiendo es porque realmente la rentabilidad está ahí o ojo a lo mejor no es para tanto y luego también que cuando analizas cualquier inversión especialmente inmobiliaria tú tendrás que hacerte tus tres escenarios el optimista el pesimista el intermedio en este caso el pesimista siempre es suele ser que haya un problema pues yo que sé una pandemia o un problema normativo que te prohíban el alquiler de corto plazo entonces la inversión tiene que ser sostenible en el análisis más pesimista entonces no nos desmelenemos está bien que lo diga yo desmelen no nos desmelenemos lo digo porque soy calvo para los que no estén escuchando en podcast sí, yo me he reído pero no sé no nos desmelenemos con esto porque haya un escenario optimista muy bueno que nos haga dejar de ver el escenario negativo porque el escenario negativo es que todo ese tema se vaya al traste y tengas que el escenario negativo la pandemia y que tengas que defender esa inversión y aparte a lo mejor estás en un estado de apalancamiento o sea que analicemos todos los números y no nos dejemos llevar por unos números muy espectaculares que zonas como Málaga no podemos negar que los están teniendo y tienen unos números muy buenos y luego también déjame incluir un poco la reflexión sobre las externalidades negativas del sector como por ejemplo el caso de las fiestas hay muchos esfuerzos dentro del sector para controlar eso empresas como Room Monitor que tienen controles de volumen acústico para prevenir las fiestas y los property managers expertos suelen hacer cosas para prevenir las fiestas entonces esa es la diferencia entre tener un property manager bueno y un property manager malo un property manager malo que te llena el piso de despedida del soltero y te pone la comunidad de vecinos en contra pues por mucho que te dinero que te genere te ha hecho un pan con unas tortas un property manager bueno que trabaja un buen cliente que no da problemas aunque te gane un poquito más vas a estar más un poquito menos vas a estar más contento y son unos problemas de maduración del sector y por otro lado tenemos el problema social y político de que las ciudades a efectos políticos y urbanísticos tienen que ser capaces de digerir todo esto y de tomar medidas sensatas sobre esto si queremos que una ciudad como Málaga sea un líder en el desarrollo y aproveche las oportunidades que significa ser como Barcelona pues a lo mejor tiene que tener un planamiento urbanístico que esté a la altura y sea capaz de desarrollar operaciones de desarrollo de vivienda crear nueva vivienda movilizar sectores urbanizables que sean capaces de dar solución a ese problema o si no cortar la promoción turística y olvidarse del turismo que es una opción pero habrá que hacer esa reflexión no cogemos porque todo hotel que está destinado a uso turístico podría estar destinado a uso residencial porque el 90% de los hoteles están en suelo residencial porque hemos destinado eso a uso turístico y ahora ponemos el grito en el cielo cuando hay unas viviendas que también son a uso turístico pues a lo mejor hay que reconvertir hoteles en vivienda de promoción oficial no digo que haya que hacerlo digo que son temas que hay que poner sobre la mesa como ciudad y como sociedad Sí, sí, sin duda espero y quiero imaginarme que en Málaga por ejemplo que lo están viviendo ya debe ser tiempo que deben estar analizándolo porque si no, claro sin duda la población pues se está quedando fuera de la posibilidad o mucha parte de la población se quedan fuera de la posibilidad de comprar vivienda porque bueno pues está viniendo gente de fuera con mucho mayor poder adquisitivo también y que son capaces de pagar esos precios que en muchas ocasiones pues pueden parecernos desorbitados a nosotros que somos más mortales en cuanto a desde el punto de vista económico porque mortales lo somos todos que te quería preguntar sí, muy bien los números hemos dicho hemos hablado de rentabilidades pero justo te quería hablar de eso ¿qué es buena rentabilidad? me has dicho oye tengo una persona que conozco en Ourense que está sacando magníficas rentabilidades o también cuando te decía Málaga que te decía oye a lo mejor no salen tan bien me has dicho salen muy bien los números en Málaga entonces podemos traducir esto en rentabilidades de alguna forma no sé si en estos casos concretos o en general en el sector turístico en general no es decir podemos decir lo que es una rentabilidad buena esta rentabilidad es básica sin hablar de apalancamientos y nada eso pero a lo mejor bueno pistos que se pueda aproximar al 10% anual ¿descontando aquí ya la gestión y gastos de Airbnb? podría ser en algún caso no siempre pero más bien por la parte de abajo 7 en torno al 7 muy por encima del 5 eso desde luego es una cosa buena entre el 5 y el 10 moviéndonos descontando todo apalancamientos aparte descontando todo gastos también o sea entre el 5 me has dicho creo y el 10 neto esto sería neto antes de impuestos quizá antes de impuestos vale perfecto yo la rentabilidad neta la suelo calcular con todos los gastos habidos y por haber pero antes de impuestos porque al final la fiscalidad puede variar de cada uno y ahí cada cual que se aplique la fiscalidad que le toque para ver el número que le saldría claro antes de impuestos e incluso de tema de apalancamiento si usas apalancamiento en el caso de yo cuando calculo si ya sé que hay hipoteca pues entonces ahí uso otras métricas para calcular esa rentabilidad de mi inversión pero en la rentabilidad neta suelo descontar los intereses intereses medios porque van variando cada año como el sistema francés va variando pues hago una media y pues eso es lo que computo para ver la raíz general Juanjo oye yo creo que nos hemos saltado totalmente el guion y ya llevamos prácticamente una hora charlando entonces te he dicho que en algún momento volvería al guion aunque sea para el final para hacerte las tres preguntas rápidas del final pero sí que creo que te podría hacer alguna pregunta más de las que te pasé básicamente me gustaría vamos llegando eso sí al final de la primera parte de la entrevista me gustaría preguntarte bueno pues acerca de experiencias curiosas que hayas podido vivir porque seguro que tantos años que llevas en el sector has vivido de todo tipo y más en el alquiler vacacional o en corta estancia que tenéis mucha rotación y mucho perfil variado de inquilinos no sé si nos puedes contar alguna anécdota algún hecho curioso me gustaría contarte de una anécdota pero no del vacacional vale genial más inmobiliaria porque me parece que tiene una reflexión subyacente interesante yo antes en tiempos cuando era un arquitecto más convencional una temporada que me dediqué a instalar ascensores trabajaba con los amigos de Zartoya Optis un saludo para Optis desde aquí y ponía ascensores en casas que no tenían ascensores y había una persona que íbamos a poner ascensor en su comunidad y como vivía en un primero y oye yo pagué más pasta en su momento para el primero y yo vivo en un primero a mí el ascensor me da igual no me pongáis el ascensor yo no pago entonces se hizo esta cosa muy cutre que se hace algunas veces bueno pues no se pone parada en el primero y se pone ascensor sin que pare en el primero y tira para adelante no lo había visto nunca esto muy cutre y entonces se empezó a hacer la obra con esa idea durante la obra va y esta persona tiene un problema de salud y se queda en una silla de ruedas desgraciadamente lamentado muchísimo lógicamente se cambió todo y se hizo el acceso en la primera planta para esta persona me parece una propuesta interesante o sea una anécdota interesante desde el punto de vista de la inmobiliaria porque tenemos que entender que los ladrillos no cambian pero las personas cambiamos todo el rato nos morimos nos enfermamos tenemos hijos nos divorciamos nos casamos nos pasan 850.000 cosas pero los ladrillos no cambian entonces lo que tenemos que hacer los que estamos en este sector es conseguir que esos ladrillos que en sí no cambian sean capaces de dar un mejor servicio a las personas que están dentro de ellos y que sí que cambian que sí que tienen todos esos problemas y conseguir que no haya esas fricciones entre la vida que cambia y los ladrillos que no cambian ahí es donde están las grandes oportunidades de crear servicios y de mejorar también yo creo la vida de las personas ¿no? esa es un poquito la anécdota un poquito más inmobiliaria que me gustaría contar de hecho me estaba imaginando la situación la verdad que bueno esa persona también si al poner el ascensor por su vivienda también se revaloriza con lo cual de alguna forma esa inversión la tiene ahí en patrimonio ¿no? así que no no los ladrillos no se mueven somos los profesionales del sector los que tenemos que esforzarnos por adaptar a las personas a los ladrillos de la mejor manera posible creo yo sin duda oye no sé si me gustaría preguntarte sobre errores si hoy pudieras empezar de nuevo harías algo distinto y no sé si nos puedes compartir cuál ha sido el mayor error que has vivido de inversión si es que has vivido alguno vivir y aprender y cometer errores todo uno pues yo como decía monté una agencia inmobiliaria en el año 2008 y ahí aprendí que teníamos un plan de negocio excesivamente optimista con los compañeros con los que estaba un saludo desde aquí para Julio y Irene pues cometimos ese pequeño error de teníamos un escenario de un plan de negocio que contaban hacer una serie de ingresos a través de alquileres una serie de ingresos a través de ventas la parte de los alquileres funcionó de película ya os contaba antes un poquillo el tema este de la demanda incluso de rotación y tal y cual la parte de las ventas no funcionó en el año 2009 ya estamos empezando en la crisis los alquileres seguían funcionando pero las ventas no entonces ¿qué pasó? con un escenario un análisis de negocio en el que el escenario optimista no era pesimista perdón no era suficiente para sostener el proyecto de negocio pues nada al final tuvimos que acabar cerrando y eso es un poquillo la gran lección que yo creo que tenemos que aprender todos hacernos esos tres escenarios optimista pesimista intermedio y la inversión tiene que ser sostenible con el pesimista no nos dejemos deslumbrar porque hay un escenario optimista que sea fantástico y maravilloso si puede existir la posibilidad del pesimista que nos dé que nos dé o sea que nos dé en la cara y que nos haga desbaratar todo pensemos un poquillo de esas cosas y yo creo que ese es el aprendizaje que yo un poco saqué de aquella torta que yo creo que en el año 2009 todos los que estábamos en el sector el que no se ve una torta pequeña se ve una torta grande hubo torta patos dicen que unas veces se gana y otras veces se aprende no sé si es cierto de todo porque también yo creo que a veces se pierde pero totalmente totalmente muy bien oye pues llegamos ahora sí al final de la primera parte de la entrevista y antes de dar paso a las preguntas rápidas para conocerte un poco mejor sí que te quería preguntar si hay algún tema que no hayamos tratado o si incluso me quieres hacer alguna pregunta a mí pues que aproveches ah pues yo tengo una pregunta para ti venga dispara veo que tú que estás mucho en redes pero linkedin no le das mucha no mucho uso ¿por qué no te gusta linkedin? bueno no es que no me guste la verdad que lo desconozco sí que en su momento cuando yo he trabajado por cuenta ajena tenía el perfil de hecho lo tengo ahí aunque lo tengo en oculto a pesar de que me encuentra mucha gente cada vez que entro tengo muchísima gente para aceptar la amistad o no sé cómo le llaman de hecho es una red que desconozco totalmente y la tenía más por un tema profesional y ahí se ha quedado la verdad que no sí que veo otras personas a divulgadores que lo usan de manera bastante activa y siempre tengo la duda pero la verdad seguramente la respuesta sencilla es porque es que no llegamos a todo y ahora me he centrado más en Instagram en YouTube quizá un poquito también y ya o sea es que no si no le llegamos entonces yo creo que tener el foco en alguna alguna red pues es bueno pero sin duda creo que tiene potencial por lo que veo por lo que me cuentan sí sí seguro que tiene a mí me gusta a mí me gusta bastante pero bueno entiendo tu razonamiento y yo también lo hago con pues claro lógicamente es lo que hay que hacer no llegamos a todo así que de hecho te doy una primicia no lo tengo por aquí pero lo tengo en el comedor me estoy leyendo el libro de minimalismo digital me está gustando mucho sobre todo los enfoques de hecho yo he leído ese libro ya buscando ese camino creo que en general usamos demasiado el móvil mucho más y en mi caso mucho más de lo que me gustaría voy reduciendo su uso pero me gustaría usarlo menos y bueno al final yo la parte de redes sociales entra dentro de entre comillas mi trabajo y eso lo tengo asumido y no voy a desaparecer de redes porque creo que es muy útil para llegar a mi público y poder compartir pues mi mensaje y seguir enseñando que es lo que me gusta pues lo que hago en mi día a día pero sí que mi camino va más en cómo reducir mi exposición y hacer un buen uso de todas estas herramientas que nos facilitan los móviles y ojo porque el libro es muy crítico te dice que a veces todos nos ponemos cuando hacemos esa reflexión decimos vale me voy a quitar las notificaciones voy a hacer esto voy a hacer lo otro el libro es muy crítico con estas opciones dice que la batalla la tienes perdida por ese camino porque hay miles de personas miles de ingenieros muy listos analizando de qué forma hackearte entonces bueno dicen que sí que obviamente estas medidas pueden reducir un poco la exposición pero esa búsqueda de dopamina que es lo que estás buscando cuando coges el móvil lo tienes un poco esa guerra la tienes perdida a menos que tomes medidas más drásticas no te puedo anticipar mucho más porque no he terminado el libro me apunto el libro para leer que ese no me lo he leído pero me lo voy a buscar y me lo apunto va en línea con lo que me preguntabas que si yo tuviese que ir para una línea me gustaría que sea más a reducir no mi exposición porque quizá encuentro la fórmula de seguir publicando pero que no sea a un coste tan alto como estar constantemente con el móvil sacándolo y demás que creo que todos y lo veo y creo que todos somos conscientes de ello que lo vemos con las personas a veces estás con tus hijos en mi caso si eres padre a veces tienes el móvil y te están llamando y dices ¿qué estoy haciendo? voy a dejar el móvil que se quede allí y no lo quiero volver a ver voy a estar con mis hijos pero bueno el móvil está creado para que yo lo coja entonces bueno tengo que dar la vuelta a eso y animo también a todo el mundo a hacer esa reflexión porque creo que es interesante como sociedad Juanjo ahí lo dejo no suelo hacer esas reflexiones pero sí que es algo que estoy viviendo estos días que estoy haciendo ese viaje con el libro y un poco también reflexionando así que bueno lo pongo eso encima de la mesa para quien le sirva me lo miraré el minimalismo digital que te digo lo tenía ahí en pendientes pero ha pasado a la línea de arriba genial Juanjo oye pues sí ahora llegamos al final de esta primera parte de la entrevista la verdad que creo que ha sido súper interesante habíamos tocado tema turístico-vacacional en alguna otra entrevista pero creo que pues le has dado un toque desde otro punto y creo que será súper interesante y además vamos a tener continuación de esta charla contigo dentro de Zona 3 con esa magnífica masterclass que seguro que nos darás en unas semanas barra meses porque no recuerdo la fecha si te parece vamos a la segunda parte de la entrevista que son tres preguntas rápidas para conocerte un poco mejor y de hecho la primera pregunta como no va a ser que nos recomiendes un libro pues yo voy a recomendar mi libro favorito de cero a uno de Peter Thiel yo creo que es un libro que tenemos que tener muy del presente para entender un poco como el software está cambiando el mundo como estas grandes empresas crean llegan y absorben trozos de la sociedad yo lo recomiendo mucho es un libro que ya tiene unos años pero además la conferencia que lo originó es una conferencia de Stanford creo que del año 13 de 2013 de Peter Thiel en Stanford está disponible en YouTube la podéis ver los que manejáis inglés lo recomiendo muchísimo para entender la transformación digital de la sociedad no desde el punto de vista tanto a lo mejor personal sino desde el punto de vista de cómo estas grandes compañías nos están transformando y están sobre todo generándolo y un poquito además desde la perspectiva del inversor que siempre se gaste que habla Peter Thiel que me interesa un montón genial sí tengo el libro presente no lo he leído y quizás lo tenga añadido no lo sé en mi lista de la wishlist esa que tengo en Amazon pero voy a añadirlo por si acaso voy a revisarlo y lo pongo ahí en la cola fenomenal segunda pregunta para conocerte sería recomiendanos un grupo de música o un cantante ese que no para de sonar en tu cabeza pues mira yo el grupo que más se escucha últimamente es Sabaton que es un grupo de heavy sueco y me encanta porque todas sus canciones tienen una base histórica de hecho tienen un canal de Youtube que yo recomiendo también que se llama Sabaton History donde cuentan las historias que hay detrás de sus canciones para qué van a inventar historias si la historia está llena de cosas que no nos podemos ni imaginar entonces todas sus canciones tienen un tema histórico y en Sabaton History te cuenta un poquito todo lo que hay detrás y vamos a toda la gente que le guste el rock casi cañero se los recomiendo vivamente pero eso no quiere decir que no escuche solo música de rock cañero que también hay otras cosas que me gustan pero esa es una cosa que escucho más últimamente la verdad oye pues me parece original también la historia esta de que cojan historias y que usen esas historias para las canciones no lo había escuchado así que bueno genial la recomendación y lo dejaremos también anotado por ahí abajo y la última pregunta y aquí sí totalmente interesada por eso soy un gran fan gastronómico es que me recomiendes un restaurante que no me pueda perder bueno te voy a recomendar dos genial mejor dos así como muy locales y muy gallegos si al que venga a Santiago le voy a recomendar una experiencia super interesante quizá ir a comer al mercado de Abastos a la plaza de Abastos hay un restaurante que se llama Mariscomanía donde tú te puedes comprar el pescado el marisco y ellos por creo que son ocho euros por comensal te lo preparan luego pagas aparte los postres y tal y cual lo que quieras el vino lo que quieras tomar pero esa posibilidad de tener de comprarte el pescado el marisco lo que a ti te guste y que te lo hagan allí la verdad es que es super interesante aparte es un sitio muy chulo que merece la pena visitar y en Santiago también me os voy a recomendar una taberna que se llama el Gato Negro que es una taberna como las de antes de los años 50 si queréis saber cómo era Galicia en los años 50 pasáis un día por el Gato Negro en Santiago de Compostela y tenéis un poquillo una idea de cómo era eso de tomar el vino en taza y esas cosas genial pues los buscaremos las dos lo dejaremos anotado en los comentarios en la descripción de esta entrevista para quien quiera encontrarlo oye no tengo relación con ellos solo de consumidor y de usuario de servicios genial si si de hecho ya teníamos algunas recomendaciones en Galicia no recuerdo en qué ciudades me suena en Finisterre que nos recomendaron una marisquería con vistas al mar me suena tirado cordel puede ser puede ser no recuerdo me suena el nombre seguro muy bien oye pues ahora sí llegamos al final y con todo lo que nos has contado seguro que muchos de nuestros oyentes te querrán encontrar o te querrán contactar entonces dinos en qué sitios te pueden encontrar cómo te pueden contactar pues yo tengo un canal de YouTube que si me buscáis por mi nombre Juanjo Bande ahí estoy si me queréis seguir ahí y ayudarme a llegar a los 4.000 seguidores que estoy en Tris pues se los lo agradezco un montón y yo sí que utilizo mucho LinkedIn así que el que me quiera contactar y hablar conmigo lo mejor para mí lo más cómodo para todos entiendo es LinkedIn ahí me buscáis por mi nombre también Juanjo Bande y encantado de charlar y de comentar lo que surja o aquello que te apetezca y muchísimas gracias muchísimas gracias Germán por la oportunidad de estar hoy aquí y te quería felicitar también por el trabajo que hacéis porque me parece fenomenal esta combinación de contenido serio y con buen rollo y tal me parece fenomenal y es un gusto siempre poder escucharte nada el gusto ha sido nuestro de tenerte por aquí seguro de los oyentes de haberte escuchado y lo único que deseo es que hayas estado cómodo a lo largo de esta poco más de hora que hemos estado charlando y nos vemos pronto como te decía en Zona 3 fenomenal hasta pronto muchas gracias Juanjo hasta luego Chau